Hoy ya tengo una invitada nueva que es mi prima Darlene. Hola. Pero yo le digo a Nine, preséntate. Hola, yo soy la prima de Constanza Belén. Ella vive cerca mío, pero yo vivo más cerca. Estamos en mi pieza. Pero ella vive allí abajito. Entonces, ella se puede venir directo o caminando. Son dos calles, tres calles más. No, es una cuadra nomás. Es una cuadra nomás. Y este es el canal de Suposa Divertida. Es que ella siempre se confunde con sus videos. Este es el canal mío que se llama con Michelle Alanguerna Figueroa. Está con sorpresa divertida. Ya. Vamos a verlo. El reto se llama Niños con Esposas. Y lo primero que vamos a hacer es sacar un papelito. De esta bolsita. A mí me va a tocar primero. Así me. Y tienen que sacar con los ojos cerrados. Así ya. No, 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 no lo voy a ir. Y saco uno y me pongo unas pesas y después las saco. Tengo que jugar y el que tenga más dibujo, el que tenga todos los dibujos más... Más... ¿Va a ganar? Más... Más... No, más... ¿Bonitos? Más bonitos. Le gana. Yo primero me voy a poner las cosas que son estas. Estas son las esposas que vamos a hacer dentro. Estas son de mi mamá. No, son mías. Las son mías. Son mías. Ya, acá está la llave. Ya. No es mentira, ya. Son mías. Son mías. Son mías. Son mías. Sí o no. Las laguitas de tu casa, ¿no? Sí. Tuve que traerlas para hacer un reto. Sí. Y su mamá trabajaba en guardia. ¿No, no? Trabaja en policía. Se trabaja... No, en guardia. ¿En policía? Ah, ya. Ya, ponen. Mira, falta un poco ahí. Va. Mira. Acá están. Ahí están. Y acá está la llave. Lo voy a dejar en mi bolsillo. Sí, para que no se la roben. Ya. Yo voy a... No, yo voy a sacar un papelito. Ya, saca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Ya. Acá hay un papelito. Acá hay un papelito. Acá hay un papelito. Uh-huh. Y dice, a ver... Tengo que dibujar un oso y este mismo oso. ¿Lo dibujaste tú, no? No. Ah, entonces fue alguien que le dijo. Porque yo no hice este rato, me lo dijeron. Ya. O sea, yo fui, dice, oso. Tengo que dibujar ese mismo. Ya. Tengo que hacer todo con... ¿La esposa ya es más difícil? Dice. Tengo que escribir eso igual. Ya. Tengo que escribir oso. Oso. Después yo voy a sacar un papelito ahora, ¿ya? Para ver qué me toco. No, después, después. Ya. Por mientras voy a hacer un dibujo. No. Ahí todavía. Permiso, amiguitos. Ya terminé, miren. Ya terminé. Uy, qué bonito que te quedó. Es el mismo. A ver, a ver, a ver. A ver. Es el mismo. Es el mismo, amiguitos, sí o no. Pónganle en los comentarios. Con todos los dibujos. El primero sí, el segundo no. Después sí, no, sí, no. La, 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 la. Ya. Sigues tú. Ya. Prima. Adiós, oso. No. Sí, ya. Saca tu cuaderno y tu papelito. Este es mi cuaderno. Es chiquitito, pero se trata de este cuaderno. Mi prima tiene uno más grande que es de ella. Lo trajo de su casa y se lo compró a su mamá. Ya, pues, saca un papelito. Espérate, deja ponerte las... El papel, el papel. Deja ponerte, deja ponerte las esposas. Ahí ya. Espérate. Miren, amiguitos. Ahí. Lo vas a sacar un papelito bonito. Así se abre. Mira. Oye, no puedes ir ahí. Tienen que hacer esto. Que me toca, que me toca. Se ve que es suerte. Y girar. Amiguitos, le cuento algo. Me salió suerte. Suerte, suerte, suerte. Ah, porque miraste. No, porque... Saca otro, saca otro. Ya. Ya, ya. Otro más de suerte. No, te salió un conejo. No, el conejo de suerte. No, porque... El conejito de Pascua. No, porque tú me dijiste que no. Saca la hoja. Hay que dibujarlo con la cosita esta. Ay, no me olvido, prima. Pone las manos. Esta primero. Ay, que molido. Miren, miren. Así es. Le ponemos esto acá. Y se cierra, miren. Ay, no quiero. Ya. El otro. Ya, ahí está, miren. Ya. Ya tengo la llave. Ya. Mira, tiene que dibujar esto. Es un conejo. Ella dice que es un conejo. Ya. Miren. Miren. Uy. Ya. Ya. Pongan ya. Ahora en los comentarios, la segunda, sí o no. Va a estar así. Miren. Sí o no. Pongan. Ya. Ahora me toca a mí. Yo te la saco. Yo te la saco. Oh, no te la saques así. Listo. Es la última vuelta y vamos a acabar el video. No, ni me faltan caletas de papel, así que hay que hacerlo rápido y nada. Ya. Vamos a hacer. Tienemos poco tiempo y vamos a hacer como ocho minutos, así. Por menos. ¿No? ¿En primer lugar? ¿Y los papeles? Los papeles están en este cajón. A ver, sale. Ya. La que llevo, suerte. Ay, me tocó esto, un bichito. ¿Qué? No, es un bichito. Sí. Es el mismo de acá, espérate. Voy a mostrar. No, no, ni la 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 ni. La caja nomás. ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! Es esto. Ya. Es que hay que molestar todo. Y me da rabia hasta que me lloro. ¡Oye! ¿Sí? ¡Oh, no, Connie! Connie, ¿no sales a la piscera? Sí, sí. Dale. Ya. Quédate fea. Mira, fíjate. ¿Te pinta los labios? No. Ahí va. Ahí. La línea de los labios. Sale, sale. Ya me quedaste fea. Ya me quedaron. Ahí está. Ya. Ya voy a dibujar este. Ya. Amiguitos, les digo el tiro. Si ustedes quieren hacer algo que no corresponde, tienen que desciéndose las campanitas y los podemos ayudar. Y después vamos a hacer uno de emergencias. ¿O no? Sí, mira, está igual, amiguitos, a verla en el comentario, ¿sí? Sí. O no. Sí. Pero mira, ahí arriba dice out. Dice no, pues. Dice out. Ya. Ahora le va a tocar a mi amiga. Póngelo acá, pónelo en la estica. ¿Qué pasa? Esto. El que, el que me da. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Para qué? Para pegarlo acá, pón. Y así, le mostramos lo amiguitos. Ya, me tocan. Espérate, después se tocan. Ya. Prima tienes que poner este esto, lindé. Allá. Viene, gíramelo. Allá, pues, tonta. Ay, me equivoqué. No, ahí nomás, ahí nomás. Póngame el sillón. Ay, no, conmigo. Ah, te equivocaste. Ya sacaste. Ya. Cállala, pongo ahí. Ay, no me cae. Sócala. Apúrate. Estamos perdiendo el tiempo. Te llaman. Espérate. Voy al baño, voy al baño. Ya, amiguitos, voy al baño. Quédense con ella ya. Ahora yo me vestí de monja. Miren. Pero está todo desordenado. Está grabando. Jamón, 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 jamón. Ahora la, ahora la niña va a dibujar, no sé. Le salió el corazón de la suerte. Malo. Ya. Ya, amiguitos, los amo. Muah.